¿Qué es el club Capri? Es una concentración que tuve hace unos años, que me gustó mucho, vi lo que es un poco el rugby profesional, digamos, y dije que quería jugar al rugby profesional en ese tiempo. También estuve viendo que estuviste en varias oportunidades jugando para la selección de Misiones, para la Urumi. Sí, tuve la suerte también de representar a Misiones con la camiseta de la Urumi y tuvimos varios torneos. Bueno, en el 2018 ganamos el torneo de selecciones también, que se realizó en Córdoba, así que siempre representando. Bueno, contanos un poco cuándo vas a estar viajando, hacia dónde, en qué club irás. Yo ya salgo el sábado para Asunción y el domingo temprano salgo para Los Ángeles. La ciudad a la que voy se llama Moorpark, está a unos 40, 45 kilómetros de Los Ángeles. Y el club se llama Aventura County Rugby Club, es un club que juega en la segunda edición de Estados Unidos. Y en Estados Unidos el torneo se desarrolla por zonas, como el país es medio grande, digamos. Se divide en cuatro o seis zonas, creo que es, y ahí se hace como un torneo regional, digamos. ¿Cómo te llegó la noticia a vos? ¿Cómo lo tomaste? ¿Con qué idea? Me imagino que dijiste, bueno, es mi oportunidad, me voy. Y sí, la verdad que sí. La noticia, el ofrecimiento me llegó hace dos semanas, hace re poquito. Un lunes y para el jueves ya estaba terminando de hacer los papeles. Tenía muchas ganas de ir. Bueno, ahora adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma, ¿cómo te vas a manejar con eso? Sí, voy con ganas de aprender un poco de todo, digamos. Con ganas de absorber toda la información que pueda, con respecto al idioma y la cultura de ellos también. Bueno, la familia, ¿qué te dijo? Y contanos también un poco qué te dijeron los dirigentes del Club Capri. Y la familia, gracias a Dios, me apoyó mucho. Siempre se terminaron dando cuenta que por ahí era un sueño que tenía, que iba en serio, debíamos de irme a jugar a otro lado y siempre me apoyaron. Y por parte del Club también hubo mucho apoyo. Obviamente por ahí cuesta porque en el Club estaba como un referente con algunos jugadores ahí de parte de los forward, pero yo creo que se van a poder adaptar bien igual. Estuviste conociendo un poquito, me imagino, por las redes, por internet al Club. Sí. Contanos también por cuánto tiempo te vas. Sí, estuve mirando obviamente todas las redes sociales, el Club, conociendo la ciudad también un poco de todo. Y el tiempo es de seis meses, así que tengo pasaje de vuelta para mediados de julio ahora. ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo te llega esta posibilidad a vos desde lo físico? ¿Y si te preparaste aparte o en especial para ir? Y estuve entrenando. La verdad que no corté mucho tiempo de entrenar después de que finalizó la temporada. Seguí entrenando. Lo único que descansé algunas semanitas fue el tema de correr, pero con el gimnasio, el entrenamiento, ese tipo de entrenamiento continué. Y ahora me pude poner a punto con la pretemporada que hice con los chicos del Club. ¿Pudiste dialogar con los dirigentes o alguien de allá? ¿Y también cuándo más o menos ya arrancarías a entrenar y a estar con el plantel? Sí, pude hablar con un dirigente del Club nuevo. Y por suerte muy buena gente, me di cuenta. Fue cuando hicimos los planes para los pasajes del avión y qué día quería salir. Yo llegaría el domingo por la tarde allá. Son las 6 de la tarde acá, pero son 5 horas menos, así que es mediodía allá en Los Ángeles. Y estaría entrenando el lunes en el gimnasio y ya el martes estaría sumándome al plantel del club. Me contabas que vas a estar en una casa con unos brasileros. Pero aparte de aprender el inglés, también vas a dominar un poco más el brasileño. El portugués, sí. El portugués. Vamos a estar con una triple frontera. En la casa seguramente va a ser todo portugués y afuera inglés, sí. Bueno, contanos cuál va a ser tu objetivo para esta experiencia. Y la verdad que voy a dedicarme netamente a lo deportivo ahora. Quiero hacerme conocido, por así decirlo, en aquellos lados. Y ver si puedo llegar a jugar en la Major League, que es el torneo de primera edición, digamos, de Estados Unidos. Y es lo más profesional, digamos, que hay ahí. Esa es mi idea. ¿Cuál es tu sueño en lo personal? Y triunfar en el deporte siempre fue eso. Y triunfar en el deporte siempre fue eso.